Música Ahora quieren robar al lado de la farmacia, en la banda Bueno, voy a poner la gasolina, esta vez voy a poner eco país Vamos a ver cuánto nos sale la cuesta, amigo Hola, buenas, ¿cómo estás? Porfa, ¿me ayudas con eco país? 34-17 Wow, pensé que iba a ser menos Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrews y qué bueno que estén aquí Como ya lo deben saber hace, ¿qué? Hace una semana que acá en Ecuador se han hecho muchas noticias A través de la prensa, a través de la radio, a través de la televisión Y es que desde esta semana, bueno, a inicio de semana, creo que un poco antes Se había rumorado desde un principio aumento del IVA Allí comenzó todo, allí comenzó a especularse sobre noticias de crisis económica Noticias de incertidumbre La verdad, personas que me comentaron sobre esta cuestión del IVA Sí se mostraron un poco asustadas, un poco preocupadas sobre esta situación Pero no fue hasta ya empezada la semana, esta última que pasó Que anunciaron como que ciertamente hicieron el decreto de las medidas que iban a tomar como tal El aumento del IVA se descartó completamente Voy a leer acá las principales medidas que fueron anunciadas Subsidios de gasolina extra y diésel se eliminan Como ya les dije, el IVA del 12% se mantendrá La eliminación de impuestos de importación a bienes tecnológicos Contratos ocasionales se renovarán con 20% menos de remuneración Reducción de vacaciones para el sector público de 30 días a 15 días Trabajadores de empresas públicas aportarán mensualmente con un día de su salario Bueno, estas fueron algunas de las medidas que se tomaron a partir de esta semana Pero la que causó mayor revuelo, la que causó mayor incertidumbre en las personas O causó más ruido en las personas, fue la del aumento de la gasolina A nivel nacional hubo manifestaciones, protestas públicas del sector de transporte Personas también del colectivo normal Hubo un paro, sí señores, un paro como tal Tociones, la verdad bastante... Que me puedo atrever a decir que son lamentables que hayan sucedido Principalmente en las ciudades de Quito y Guayaquil En ciudades acá como Manta no fue tan grave, fue un poco más suave Pero se extendió desde el día jueves hasta el día viernes Ya hoy se supone que el paro nacional se dio, el paro cesó Pero acá en la ciudad de Manta todavía al día de hoy no hay autobuses Sí comenzaron a trabajar los taxistas, que eran las principales personas Que estaban obstruyendo caminos, obstruyendo carreteras Que eran las personas que estaban haciendo el paro Y eran los que más se veían, más taxis, más carros amarillos en toda la ciudad Y creo que en todas las ciudades de acá de Ecuador Es por eso que ya todo calmado Ya hoy sábado ya el paro cesó En teoría me atrevo a salir a la calle Porque prácticamente yo no quería ni salir Conseguí un par de amigos que me van a acompañar a recorrer la ciudad Y ver más o menos específicamente luego de dos días de paro Y por aquí nos encontramos con Jonathan y el chofer que es Mario Bueno, ellos nos van a dar su opinión como ecuatorianos, como nacionales de aquí Nos van a dar su punto de vista con respecto a lo que fue los dos días de paro Y sobre todo las medidas que se tomaron a raíz de esto Este redondel fue uno de los lugares donde hubo bastante concentración de taxistas Incluso de este lado podemos ver Y bueno, estamos acá en la universidad Lástima que durante este tiempo no pudimos realizar algunas actividades Fueron pocos los docentes que pudieron llegar Muchos de los docentes de aquí de la universidad vienen de otras ciudades Lamentablemente se quedaron entrando en la ciudad de Manta No pudieron acceder, esperamos que ya este día lunes podamos acceder todos Y trabajar y recuperar el tiempo perdido Y es que por la razón de que hubo paro Acá en la universidad Oleán no hubo clases Yo quería venir a clases pero no se pudo Y se nota que no querías venir Tú no querías venir a clases Exacto, o sea la primera semana en clases paro Dos días sin clases ¡Bum! Aquí en este redondel de acá incluso yo salí a grabar un poco Y bueno, ahí les muestro la escena Había bastante bastantes taxis en esta parte que viene siendo la avenida Flavio Reyes Luego vine acá al Mall del Pacífico y todo marchaba relativamente bien Hasta que comienza a marchar relativamente mal Cuando veo acá, veo acá la calle y esta calle estaba completa Pero completamente vacía hasta el final señores, hasta el final Bueno, como pueden ver allí este viene siendo la entrada al puerto de acá de Manta Incluso está resguardada por la fuerza militar Que esa es otra cosa que no les comenté en un principio Que aparte de que hubo paro hubo una pronunciación de estado de excepción Todas estas calles, estas calles estaban repletas, repletas de taxistas Incluso también de este lado que está el parque Todas estas calles estaban llenas, llenas de taxis Como este que va pasando acá amarillo Incluso allá en la parte de adelante En sí, acá en Manta lo que los lugares que más trancaron Los lugares donde los taxistas se ubicaron más fueron en los redondeles Que obviamente ahí es donde convergen más calles, más avenidas Son puntos estratégicos para realizar un paro de transporte Mario fue una de las personas que más recorrió O sea, yo no tuve la oportunidad de recorrer Porque obviamente como no había autobuses Yo no tengo carro Él sí tuvo que dar su vuelta acá en Manta Y él sí pudo ver ¿Cómo viste? Bueno, tuve que salir a las 5 de la mañana Para ir a buscar a mi mamá Y logramos pasar por todas las calles Pero justo cuando llegamos cerca a las 6 de la mañana Ya empezaron a cerrar Por suerte unos taxistas me dijeron Pase, pase que ya vamos a cerrar Ya al mediodía Logré pasar otra vez Pero esta vez evitando cualquier redondel Incluso me pasé por el nuevo Tarki Por dentro del nuevo Tarki Y así pude pasar hasta los esteros Cabe resaltar que acá el paro fue totalmente pacífico Lo único que pude conocer en las redes Conocer a través de los estados de WhatsApp Historias de Instagram Es que acá en el mercado de Tarki En los contenedores del nuevo Tarki Si hubo como algún despelote Si hubo como una situación En la cual la mayoría de los trabajadores cerraron Agarralo 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 Me saca Allá Sé que esto sucedió en ciudades como Guayaquil, pero acá en Manta la verdad fue en teoría un poco más relajado. El principal motivo por lo que fueron los paros y fue el estado de excepción fue por la gasolina. Ahora, ¿en cuánto estaba la gasolina y en cuánto está ahora? Justamente ahorita nos dirigimos hacia una estación de servicios para averiguar esto. Bueno, voy a poner la gasolina, esta vez voy a poner Ecopaís. Vamos a ver cuánto nos sale la cuenta. Amigo, hola, buenas, ¿cómo estás? Porfa, ¿me ayudas con Ecopaís? 2.39 el ECO. El ECO. ¿Y la Super? 3.12. ¿Cuánto subió el ECO? La Super no subió nada. Está dando 17 más. Revisando el precio de la Ecopaís, que es extra con etanol, con el subsidio estaba en 1.45. La extra estaba en 1.45 y la Super en 2.30. Y obviamente ya escucharon los precios, ya saben cuánto aumentó. Incluso ahí se los voy a dejar en pantalla para que tengan más o menos como un resumen. Mario, ¿normalmente con cuánto llenabas tú el tanque? Bueno, en realidad no estaba tan vacío. Normalmente estaba gastando entre 26 y 27 dólares. Para llenar el tanque considero que debería estar ahorita unos 37 dólares. Como te dije, no estaba tan lleno, así que no creo que vaya a gastar los 37 dólares hoy. Vamos a ver cuánto nos dice. 34.17. Wow, pensé que iba a ser menos. Fíjate, dijiste que no íbamos a llegar a 37 y casi. ¿En cuánto fue la cuenta? Sí, 34. De hecho, como vi que no estaba tan vacío, pensé que no superábamos los 30. Entonces, sí se ve la diferencia. Bueno, chicos, y esta es la situación acá en la ciudad de Manta. Como pueden ver, ya las calles sí están bastante transitadas. Como les mencioné en un principio, no hay autobuses trabajando el día de hoy. No sé si el día de mañana se espera que el día lunes ya se normalice todo. También he escuchado que se viene o han anunciado un aumento en el pasaje, en el aumento en el costo del pasaje, bien sea del bus. No sé cómo será para los taxistas, no lo sé. Esperemos que todo se solucione de aquí al lunes y ver qué nos depara. Este ha sido un punto de vista muy neutro de mi parte. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Todo está bien por acá. Denle like a este video y suscríbanse si aún no lo han hecho. Yo soy Andrews y nos vemos en un próximo video. Oh man, this is cool.